Esto es un descaro total, total, que hasta cuándo va a venir lo mismo con lo mismo, serie. Cincuenta y pico años es lo que vamos pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás y no se ve avance. Cojones, hasta cuándo, coña serie, vas caminando por cualquier lado. Y es carne. Carne, pero lo más lindo que ellos dicen, tiene el recimo. Y nada más te paran a los negros, serie. Yo no entiendo eso. No se van a flotuar, nada más paran a los negros, serie, que pinga pasa aquí. ¿Qué clase de socialismo es este? Esto es una cingueta lo que es, pinga, ¿qué? Disculpa, disculpa, hermano, que estoy empingado. Van caminando a los negros, nada más. Oiga, ¿pa' cuándo, serie? Entonces, esto es socialismo. Esto lo conde caro. Ya. Y lo hice el bánfilo en Cuba. Esto lo conde caro. Porque a la mujer negro no lleva nada. Coño, y lo padre, que se ha visto en mil casos. Coño, y nada más se le tiran a los negros. Esto lo conde caro. Un descaro, tu padre. Y lo hice el bánfilo en Cuba. Deja a todos los lados de la pincha buena. Blanca. Tú no ves una negra y una mulata. Graba bien, serie, que yo hablo con... Tú no ves una negra y una mulata, serie. Habla que si decimilación es yuma. Decimilación aquí. En la pincha de esta... Decimilación aquí en la pincha de esta. Que tú no ves una mulata, ni un esto, ni un caco bueno, un esto. Porque te le van dando, dando, dando. ¿Saben qué? Pero qué pasa. Estos son unos cingajos. Una tuve de Efe robando. Ya tú estás mirando que están cambiando. Pero había años que había que cambiarlas a todos. Porque todos están robando. Ya, ya. Vienen robando. Todos los seres se gachan. El otro, el otro, el otro. Todo es mentira. Un engaño al pueblo. No resuelve nada. Que lo estoy diciendo yo para un filo en Cuba. No resuelve nada, serie. Y no resuelve nada. No resuelve nada. Haga cuando lo coja. 50 carros. Cuéntanos en el lado. Eso lo sabe el pueblo. Eso lo sabe el pueblo. Eso lo sabe el pueblo, serie. Los que tienen miedo a hablar. Y yo sí hablo. Porque me hagan lo mismo que me maten. Que he matado cualquier cingao. Ya. Habla ahí. A mí me hagan. No, que estamos grabando. Se va a hablar, vete aquí, ya, serie. Estamos cansados de la mentira. Ya hablo que estamos cansados de la mentira. Y se va a hablar como va. Aquí lo que hay tremendo descarro, serie. Los primeros cingao son ellos de arriba, serie. Vienen. Son ellos que lo saben ellos. Porque para que toda la corrupción y para que todo venga, tienen que venir de arriba. Los abajados no tienen.